Gracias, muy buenas tardes. Toda esta situación se debe de los comerciantes de Tallita que muchos de ellos no se aprovisionaron de provisiones durante todo este día de emergencia nacional. A pesar de esa situación, los comerciantes de Santiago consideran que se hace necesario de que la población se acoja a las recomendaciones de las autoridades para que el COVID-19 no siga haciendo estragos. El dirigente de los comerciantes de Tallita de Santiago advierte que muchos de sus afiliados quedarán en quiebra ya que no podrán resistir una vez pase la pandemia una recepción económica que ha de venir. Esto no solamente no es a los otros comerciantes de Tallita que no ha ocasionado problemas. Esta es una crisis que va acumulándose poco a poco y que va a ser gran efecto negativo en el país. Lo que tenemos que rogarle a Dios es que esto mejore y que el COVID-19 sea erradicado pronto para que este país no colase, ya que sabemos que es una enfermedad que en cada país que ha llegado ha sido una destrucción total. Durante este martes santo aquí las actividades solamente se están desarrollando a nivel de supermercado, así como las entidades bancarias como parte de la medida de emergencia nacional. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.